Fueron falsos, mujer, tu juramento Aquellos que me hiciste en aquel día Que he confiado de tus buenos sentimientos Contregué mi corazón y el alma mía Que con todo el corazón y que me amaba Acuérdate en bostera que decía Pero todo fue mentira, me engañaba Y de mis sueños e ilusiones te reía Mientras cruzo por mi senda de abrojos Te maldigo, perjura y vanidosa Porque negro, más negro que tus ojos Tienes tu corazón o mentirosa En mi pena, que ya con nada alegro Te desprecio y aborrezco mala entraña Porque tienes un corazón tan negro Más negro que el dolor que me acompaña Te desprecio y aborrezco mala Te desprecio y aborrezco mala